¡Lluvia de cupones, lluvia de carpanazo! Y el departamento Tres habitaciones, con baño, cocina, living, comedor y cochera Hola, ¿sí? ¿Para hablar con el Doror Amayo? No sé en cuenta, no estaré aquí, amigo ¿Vos quién sos? La esposa La esposa, mirá que estoy llamando acá de la biblioteca por el sorteo del Día del Tribuno Sí Ahora te paso con el conductor Bueno Hola Sí, hola ¿Tu nombre? El Burgos Selva Liliana Selva Liliana Burgos ¿Tu marido cómo se llama? Aramacho de Valgo Gustavo Perfecto, ¿tu número de teléfono termina en? Eh, 38 38 Correcto, ¿y vivís en qué barrio? En Barrio Lavalle, Dio Piera, 358 En Barrio Lavalle, de Salta Capital Sí Adri, te vamos a pedir que te tomes un remis Ya, cuando cortes con nosotros, te tomás un remis y te venís a la glorieta de Plaza 9 de Julio Urgente, porque te acabas de ganar un departamento ¡Bien! 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 Y les trajo nada más y nada menos que la casa soñada, que la disfruten plenamente. Es el deseo de toda la familia de Diario del Tribuno, también el deseo de la gente de su crédito que ha apoyado al cartoncito con el cual ellos han ganado. Teníamos esta casa de hace mucho, pensábamos, estábamos en Cristo, pero nunca hemos tenido suerte de tener. Pero gracias a Dios nos tocó esto. ¿Están inscritos en el TV? Sí. ¿Hace cuántos años? Uy, ya 20 años y nunca tuvimos suerte. Eso que tengo una nena discapacitada, presenté los papeles para que me puedan ayudar porque ella necesita su espacio y nunca tuvimos esa suerte, así que siempre he soñado tener esto.